Música No hay muchas declaras Una planta inobesiva Apenas habrá la lucha Y es que el cielo es muy prubeza En el gobierno no hay barabundo Para prohibirla y demonizarla La actitud de los polímeros Y los agujeros Las vacaneras Las papeleras Las barras de unidad No hay miedo a trabajar No hay miedo a trabajar En la actitud de los polímeros Y los agujeros Para prosperar Su propio sistema El cannabis es legal Y de uso comercial Que se perjudica al sistema Pero él nació trafico, genera muchísimo dinero Que favorece al sistema, eh, eh, eh Las industrias de los polímeros, los hidrocaludos Las tabanaderas, las campeleras, las guardas de unidad Hoy quiero una marihuana, y quiero mentir a la marihuana Hoy ya quiero agua, para prosperar, si no se quema Hoy quiero una marihuana, y quiero mentir a la marihuana La marihuana, 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 la marih ¡Suscríbete al canal!